¡Mumum la cena! ¡Cara! Boludo, nadie juega a Mumu y yo voy a juego y ¡pum! Y al otro lado otro a Mumu Se queja el puto Que a Mumu será el más bueno Hoy voy ¿A qué más? ¿Hay mande portal del equipo que vamos a invadir? ¡Empa! ¡Umblade! ¡Umblade! ¡Te hago! ¡Uf! ¡Uf! ¡El mundo! ¡Hostia! ¡Hurra! ¡Vamos que estén alante de todo! ¡Venga! 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 ¡Por supuesto! ¡Al frames! ¡Peguenle! ¡Esa es cualidad! ¡Esa es cualidad! ¡A la Norexica! Vale que tengo el túnel Yo tengo mucha vida ¡Ah! ¡Se pegó! ¡Ale! ¡Ale! ¡Helú! ¡Ale! ¡Sí! ¡Está muerto! ¡Toma! ¡Buena! ¡Punto sí, maravilla! A esto lo llamo... ¡Eh! Me cortaste el auto-taque que iba a ser el KS la verdad ¡Hola, Katarina! Me agarro el hipo, boludo. No puedo jugar Si, hipo Alien gato algo, Flash o algo Y después lo llamo, tío Y después lo llamo, tío A ver, Amu, ¿me podés pelear, hijo de puta? Pero estoy acá, pelotudo ¡Neeah! Ojalá te hablar a vos, boludo ¡Dale, Porkin! ¡Dale, Porkin! ¡Dale, Porkin! ¡Piega la Fede! Yo que sé ¡Dale! Lo de Fede... Lo de que yo me confundo a Porkin y a... y a Tori, ha pasado... lo he contagiado Es como el coronavirus Lo que juego, lo que juego Lo que choco Son muy profe, yo que sé Sí, este... Hay que llegar a diamantes Voy a volver a mire, aguantame porque... ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¡Ah, soy guanardo! El Inai Bueno, se me murió la maleta ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaaaaaaah! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡El olad! Ah, bueno, bueno, bueno ¡Nmmm! ¡Siento de Pin! ¡Viene ahí! ¿Qué pasó acá? ¡Ojo! que viene en la Mumu Yo... ¡Sietecientos de Pin! No, me mato No. Sí, le pegan la cadena y hacer cosas pero no si le pegan las cadenas es que es porking yo que se es de a tory boludo ah no si es de a tory y yo hablando de porking yo estoy abajo ahora subo porque crees no es mi porking le dije como 10 veces se me cae boludo se me cae boludo a tory si si yo ahora tengo mucha pie que asco que asco que ve que me pongan la fibra óptica mira la tory miralo que pijaron y pijaron soy optimus miralo 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 bueno te voy a dar estoy ahhh es 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 un un mal 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 No, se me ocurrió. ¡Boluda Mumus! ¡Boluda Mumus! ¡Aaah! Y el puto Greg vato a Flash. Muy bien, pero... Si a Torri es el faker del equipo, boludo. ¡A Torri! A Torri... A Torri es... El faker del team, boludo. Si sos... ¡Está Mumu! ¡A Mumu! Te aviso que... No me tanqueas. ¿Te aviso? No más te digo. Voy a... Dale Rakan. Si, si me tanqueo. ¡Uh! Bueno... Si, si me tanqueo. Todavía no tengo, no. ¡Forkin! No, no, no. Pegadísimo Greg ya. Creo que... 3-4. Y bueno, boludo. El mínimo a todos estaba sin mana. No tenía más... Más recursos. Allá va. Por el 6... Por el 7 de 4. Muy bien. La puta madre. ¿Qué pasó ahí? Que a Torri comió pene. Pasaron cosas. A Torri comió pene. Solo cosas. A Torri. A completar. Voy a mi... Espera. A mí que me importa. Que te fijé en el medio. Bueno, vamos. A Torri. Están no haciendo cerco. Che... Yo esperé un rascan. La verdad no sé dónde se fue. No le hago daño, hijo de puta boludo. Va tan tanquey. Ah no... Lo que de churaco. No le hago ni daño. No puede ser que... Puta, me pijeo que en las contra Mumu No las pesquisas, te culo Sin toponente Otro arma, a ver, ahí está Si, ya cual, te están robando las delitas, eh Va a Murtank el hijo de puta, boludo, no le ganó daño Eh, voy a pelearme con él, así que lo respero Dale, no te lo pones Cabele un putazo, cabele un putazo Me tiene R, te aviso Ahí está, pidele, pidele Jack, defende bot, defende bot Boludo, ya me vino para arriba Voy para, bueno, ya estoy arriba Hacemos Heraldo Tiramos top, yo lo veo La kill va a mi Yo creo que si nos van a matar, eh Osea, si no desvele, nos van a hacer Heraldo Ahora, aviso ahí ¿Tenés R? No Bueno, matamos a Grefg Ni el cielo, ni el mar Mira como me curó, mira como me curó Mira como me matan Heraldo, pegale Heraldo No Pensé que la Mumu era el equipo de Aaaaaaah Aaaaaaah Heraldo Me mato, me mato Si te tiras la E, obvio Nooo, soy muy mal No puedo creer, pero lo estás perdiendo el control de Mumu Boludo, se está haciendo full armadura el hijo de puta Se lo mata, no? Entre los dos, si Y mira, se mata a Tori Viene para que le rompa el culito Si boludo Venía a comerse el cohete, que pensaba Que íbamos a voltear acá No boludo, a Katarina no Puta madre boludo A Marcalese esa, a Tori Barrefour Que tipo de mierda Se lo mata a Tomás, a básico Si No me extraño Que erre de mierda Que timida Muy pato Que tal Uf, uf Si le vamos a correr todos juntitos Si, alguien le va a atrapar a un meto No, nos va a reventar eh Si, pues Digo, tiene un dash No puedo acercarme No puedo acercarme Pero que se aleja Me meto, que la Mumu ¿Estás jugando? No, sos Ah, te saca dos niveles Va a completar No importa, yo le gano Me falta A Mumu, sos retrasado Me tiene que... No, pero ¿Qué haces? Ah, pero tú eres la Mumu Claramente es boludo Si no, si iba atrás de a Tori Y tiraba a Tori Si Si Parate, dejame el puto former No, a Tori vas a report hijo de puta Alate, te reporto Algo me dice que las va a ser totalmente fijeadas No, a ver, dale, metete Dale Bueno, chicos, me fijearon Ah, pero que buena acude mi a Mumu Ah, pero que buena acude mi a Mumu Me fijearon Mira mi... Muy abajo Buen día Yo no tengo DR Vine bajando la Mumu Que loc Uh, le pegué Prediction ¿Qué Prediction y Prediction? Le pegué chontra a los debes No te puedo creer En la Mumu Y su afán Que es un Tryndamere Mira como va por la torre Mira como va por la torre Mira como va por la torre Míralo, míralo Minuto 22 No sé si habla de mí o de la Mumu Un amigo Mira No, boludo Chivo Ah, vos tenías fe de pelotuva De la Mumu Le digo a Mumu Si, vos sos nuestra esperanza Y de la Tori De la Tori Que va a 11-6 Ah, o sea, yo tengo una kill menos que vos Y no soy la esperanza, eh Chupaderra No, vos sos una mierda, pero bueno Vos sos un... ¿Ese estrenas el varón? Y me faltan las botas, mi verdad Todavía Y una Glory Bueno, Fede, sos buenardo Obvio Siempre confío en vos, mamá Mi idea La tijera ¿Le podés matar? ¡Noooo! 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 Voy a pushar Ah, se derroba No lo entiendo Bueno, Blatt es nivel 2 Amor nivel 15 Blatt tiene... Shhh ¡Ay, igual, ay, igual! ¡No se lo esperan! Ya es todo bien, eh Pero que yo no esté No importa, Mumu está muerto ¿Lo tenés derrotado? Ah la 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 Lo tenés derrotado Ah, no No Lo descansaré A barón A barón, a barón ¡¿Tienes nuestro Mumu?! ¡Amo! ¿Qué varífulo? Entré con la pieza grande Rompé la piña de esta que hay un guardacá Sí, Fede ¿Sí, Fede? ¿What? Dale, Fede Hacelo que te ordenamos Como Ardeni Estamos haciendo ni poco bocate Atori por arriba, por ahí Por ahí, por ahí Yo estoy por atrás, así que Es que Atori no se merece lo mejor Pero miras a Momo Nasus Que tenemos rival ¿Te diste cuenta, boludo? A ver Ahí va Kioe, eh Va a venir a... Tiramos Nibidor y le damos a la mierda Pelea, pelea, bardo, bardo Vamos medio, vamos medio Vamos medio, chico Tiene sangre con Momo Claramente Es de raza Mirá, mirá el combo lo que mete, boludo No, veo una mierda Mira la Tori Demostra que robar heal se vio de algo Maldito Maldito Tepita lo Uuuuuh Me toque de la Torre, boludo No, mira, estoy en modo Torre, también Me andan y le estoy tirando, boludo La distancia de la Torre Cómo me hacen KS El puto de Torre, boludo Lleva 20 Kiss de puro KS ¿Yo qué sé? ¿YOLO? No, 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 no No me arrepiento Ah, easy La larga es ahí, hijo mío Uniculo roto Como debe de ser Ya puedo, no puedo otra cosa Easy No, 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 no